En este vídeo vamos a demostrar otra propiedad que también hace uso de la regla de eliminación de la negación y por tanto también otra propiedad de la lógica clásica. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si se tiene que no P implica Q y también se tiene no Q, se puede deducir P. Bien, empezamos importando la librería de tácticas, declarando P y Q como variables sobre proposiciones y abriendo localmente el uso de la lógica clásica. Bien, el enunciado de la propiedad, la primera hipótesis no P implica Q, la etiquetamos con H1, la segunda hipótesis no Q se etiqueta con H2 y la conclusión P. Y ahora hay que escribir la demostración. Vamos a hacer la demostración de forma declarativa. Primero, de la fórmula 1 y de la fórmula 2, de la hipótesis 1 y de la hipótesis 2, si aplicamos el modus tolling, modus tolling lo que afirmaba es que si A implica B y también no B, entonces se tiene no A. Si aplicamos el modus tolling, entonces lo que se tiene es no no P y lo etiquetamos con H3. Bueno, ya que en este momento ya tenemos H3 y aquí es donde está el uso de la regla de eliminación de la doble negación, porque si aplicamos la regla de la eliminación de la doble negación, de izquierda a derecha, a la hipótesis 3, bueno, pues entonces ya tendríamos, se lo aplicamos a la hipótesis 3, bueno, pues ya tendríamos P. Aquí ya tendríamos P y con eso ya teníamos la demostración completa. Bien, esta demostración se puede, que lo único que usaba ha sido modus tolling y eliminación de la doble negación, se puede simplificar como, hombre, primer paso, H3 en realidad que H3 es aplicarle el modus tolling a H1 y H2. Bueno, pues en lugar de este H3 podemos escribir modus tolling H1 y H2, ¿vale? Y con eso ya el poner la etiqueta H3 pues ya es innecesario. Siguiente simplificación. En lugar de demostrar y la justificación de lo que se demuestra, basta poner la justificación. Luego la demostración nos quedaría, en fin, no la he puesto con un número aparte, la demostración nos quedaría simplemente de esta forma. Bueno, ya tenemos una que es funcional. Ahora vamos a hacer demostraciones aplicativas. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bien, la primera, ahora tengo que demostrar P, pues lo vamos a hacer por reducción al absurdo, ¿cómo? Con la táctica de demostración por contradicción. ¿Qué va a ser en este caso la contradicción? Añade la hipótesis, que le voy a poner la etiqueta H3 no P y tendrá que demostrar falso. Mirad, que he añadido la hipótesis no P con la etiqueta H3 y hay que demostrar falso. Para demostrar falso, teniendo en cuenta que H2 es una negación, bastaría, no Q es lo mismo que Q implica falso, para demostrar falso bastaría, aplicando H2, demostrar Q, porque ya entre Q y no Q ya tengo el falso. Así que les digo, aplica H2 y ya me va a cambiar la conclusión por Q. Y Q lo puedo obtener porque Q es la conclusión de H1, pero la hipótesis de H1 es H3. Luego, si aplico exactamente H1, H3, pues ya tengo la demostración. Bueno, ya tenemos la tercera demostración aplicativa. Vamos a seguir reduciendo lo de aplicar y después exactamente este H2, en lugar de ponerlo en una línea aparte, lo puedo poner en la aplicación. Aplico y ya está. Bueno, y ahora este H3 de aquí, lo que estoy usando en realidad es por contradicción. El H3 lo estoy usando, lo estoy introduciendo para usarlo aquí. Luego lo que hago es aplicar por contradicción a este término, al término que es a un H3, que es este de aquí, que le asigna H2 de H1 H3. Es exactamente esto. Bueno, esto lo podemos seguir simplificando porque H2 de H1 H3 es lo mismo que decir H2 compuesto con H1, la composición de funciones, aplicado a H3. Pero la función que va a un H3, asignarle el valor de la composición aplicada a H3, en realidad esto se puede simplificar porque simplemente es la composición de H2 con H1. Bien, bueno, y aquí tenemos ya una demostración también funcional, la séptima y muy compacta, pero vamos a buscar qué es lo que haría la librería. Si decimos búscalo, dime cómo lo demuestro. Bueno, pues me está diciendo, lo veis, le digo búscalo y me está diciendo exactamente NOT IN SIN H1 H2. Bueno, comento esto, sigo el consejo y efectivamente esto también es una prueba. Pero, ¿qué es esto de aquí? El NOT P, esto es, NOT P a nono A lo transforma en A, esto es, la eliminación de la doble negación aplicado a el modus Tollens aplicado a H1 y H2. Bueno, vamos a ver, esto hace primero modus Tollens de H1 y H2, ¿qué me va a dar? Me va a dar un nono P y después, ¿qué hace? Pues elimina la doble negación. También podríamos hacer la demostración, bueno, en este de aquí. Bueno, podríamos hacer también la demostración automática. Si lo busco, me dice, bueno, hay dos formas de hacerlo. Con la táctica TAUTO y con, bueno, aquí está la sugerencia, con la táctica TAUTO y con la TAUTO y con la TAUTO y con la TAUTO. CAC FINI. Pruebo con AUTO, lo demuestra. Pruebo con FINI, también lo demuestra. Pero aquí, además, en esta última, en lugar de poner ejemplo, he puesto LEMA AU para poderle preguntar qué ASIOMAS está usando en la prueba. Porque aquí está la táctica automática. Si ahora le digo que me muestre los ASIOMAS, estoy diciendo muéstrame los ASIOMAS que ha utilizado en la demostración del lema AU. Entonces, lo muestra y, bien, pues ahí tenemos que está usando, el primero de ellos nos dice que está usando lógica clásica. Bueno, con esto terminamos las demostraciones y, como siempre, esto está en el repositorio, ya lo he añadido al repositorio de lógica con LEAN. Bueno, exactamente está el final, en este momento, en el apartado 2, 2, 6 y también tenéis un enlace a la sesión en LEAN, que si pincháis, bueno, pues ya tenéis aquí y también aquí podéis ir viendo cómo se puede ir ejecutando las demostraciones. Y eso es todo por ahora. Y eso es todo por ahora.